Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de regreso a Dos Perfectos Desconocidos, es un gusto que nos van a acompañar, mi nombre es Cristian Mancilla y les saludo a mi compañera Valeria Márquez. Val, ¿cómo estás? Hola, hola Cris, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo estaba súper emocionada por este nuevo programa. ¿Estás de acuerdo? Va a estar increíble. Sí, además porque hemos tratado de planear todos los programas, pero han sucedido temas que van saliendo de acuerdo al día a día que decimos ese es el tema que tenemos que platicar o tenemos que hablar, que creemos que va a ser del gusto de la gente que nos escucha y hoy tenemos una invitada de lujo para hablar del tema. Madrina, por cierto. Va a ser nuestra madrina, la verdad estoy muy muy orgulloso. Yo también y muy emocionada. Sí, pero bueno, antes de presentarla, quisiera tratar de platicarles un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy es un tema muy, vamos a hablar de un tema, yo iba, venía pensando en la palabra, yo decía, era un tema controversial, pero realmente no lo es, es un tema de una realidad, ¿no? Es algo que hoy sucede en nuestro país, en todo el mundo. Y creo que es importante que podamos expresar nuestra opinión hacia la gente que nos escucha y bueno, que tantos, que la gente que nos está escuchando, bueno, está de acuerdo con ello. Estamos hablando de la película Romper el Círculo. Una película que se ha estado hablando muchísimo, que incluso cuando empezó la película, como que no había un empuje hasta que la gente la empezó a recomendar y nos empezamos a dar cuenta, pues que viene de una serie de libros. Y bueno, pues el tema es muy fuerte. Digo, básicamente está hablando de la violencia doméstica. Entonces, a grandes rasgos. Vamos a ser bien honestos, no hemos leído el libro. La verdad, la gente que nos ha compartido su opinión al respecto, bueno, sí ha leído el libro, otros no. Y bueno, ha habido de todo tipo de comentarios al respecto, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de desarrollar el tema, ¿vale? Así es, Cris. Creo que es un tema muy interesante. No es precisamente el más alegre y el más bonito, pero creo que es algo que se debe de tocar, porque también se debe de hacer conciencia de ello, ¿no? Y saber identificar cuándo está sucediendo esto y cómo frenarlo también. ¿Qué acciones debemos de tomar? Así es. Pues bueno, pues vamos entonces, voy a dar paso a presentar a nuestra invitada especial y la verdad, pues le agradecemos mucho que haya decidido participar en el programa y bueno, ser nuestra madrina, tengo que decirlo, haya aceptado ser nuestra madrina y la verdad nos da mucho gusto. Tenemos la presencia de la actriz de doblaje, Erika Edwards. Erika, qué gusto. Bienvenida. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Cristian. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, muchas gracias! Sí, feliz cumpleaños, Cris. Sino que hoy estamos celebrando el cumpleaños de Cristian. Correcto. Salud. Salud a todos. Salud, salud, muchas gracias. No, la verdad que gustazo. Y bueno, déjenme platicarles un poquito del trabajo de Erika. Tal vez mucha gente, a lo mejor no lo, no, no, digo, ya sabrán, hay mucha gente del fandom que obviamente conoce perfectamente la historia de Erika, más que yo. Digo, tengo que, les voy a platicar, yo donde conozco a Erika, a Erika la conozco desde la universidad. Entonces. Es correcto. Hace muy poquito, también tenemos que decir. Hace muy poco tiempo. Sí, claro. Estamos saliendo. 10 años. Recién graduados. Es correcto. Obvio. Y lo interesante es que ella ha participado en muchas producciones, de hecho, últimamente, la verdad, Erika ha estado trabajando fuertemente, pero puedo platicarles que de las voces que ustedes seguramente le han escuchado, pues es la maestra tigresa en Kung Fu Panda. Le tocó trabajar ahí. Mi personaje favorito, Claire Underwood, de la serie House of Cards, la esposa de Frank Underwood. Yo amé esa serie, la verdad. Sí, cañón. Entonces me encantaba saber que ella era la voz de Claire. Y bueno, para otro tipo de doblaje, pues tenemos como Rem de Death Note. Y Doña Florinda y la Popis, ¿no? Para la serie animada del Chavo del Ocho. Por mencionar algunos. No sé, Eric, ¿cuál de todas estas hasta el momento te ha gustado trabajar? ¿Cuál es tu personaje favorito? Pues yo creo que todos tienen su magia. Una de ellas, de las cuales estoy, bueno, me fascina, es la Reina Roja de Alice en el País de las Maravillosas. Uno de los personajes que más, o sea, uno de los personajes que me ha dado muchísimo, que me ha regalado muchísimos momentos. Pero yo creo que todos, todos tienen algo especial. No hay uno en específico, pero La Tigre se me fascina. Me parece, aparte que todas esas películas dan un mensaje muy padre, tanto para adultos como para niños. Me parece, eso me gusta. Me gusta mucho hacer personajes que dejen algo, ¿no? Eso es como importante. Y que los recuerden porque les dejo algo, como el caso de este, ¿no? De este que vamos a platicar el día de hoy. Así es. Porque Erika dobló la voz de la actriz Blake Lively. Espero haberlo pronunciado bien. Lively. Lively. Lively, Blake Lively. En el personaje de Lily Bloom. Entonces, bueno, por eso, por eso es muy importante conocer la opinión de Erika respecto a este personaje y queremos escuchar cómo, bueno, vayamos directo al grado. Yo creo que vamos a empezar con la pregunta directa para irlo desarrollando, porque creo que a mí a nosotros y a los radioescuchas les interesaría saber cómo es que te desarrollas o cómo desarrollas un papel como estos. Porque, digo, yo estoy de acuerdo que como actriz tienes que poder trabajar todo tipo de situaciones, ¿no? Desde drama, desde comedia. Pero ya tratar de un tema tan fuerte. Bueno, platícanos cómo empezó todo, cómo recibiste el papel, cómo hiciste la audición o el casting o te eligieron, no lo sé, cuéntanos. Y cómo te preparaste para el papel. Me gusta, empezamos por ahí. Ok. Primero, Blake Lively es una actriz a la que yo he doblado. Afortunadamente me dieron ese personaje desde hace mucho tiempo, cuando era Gossip Girl. Desde hace mil años. Ahí fue donde yo empecé a doblar a esta actriz. Y obviamente sus personajes eran, bueno, no, o sea, no, este, totalmente chavitas de la escuela, súper fresas, etcétera. O sea, nada que ver. Después la volví a grabar en otra película que también hizo con DiCaprio. Y en algunas otras series también la hice. Y en esta ocasión, una súper actriz y directora que se llama Carla Falcón, le dieron este proyecto que se llama Rompiendo el Círculo. Entonces, al ella hacer el cast de los personajes, obviamente ves, tú como director, digamos, tú ves quién hizo a tus personajes. Entonces, al ver quién hizo los personajes, o quién ha hecho, perdón, quién ha hecho a la actriz. Entonces, en ese momento le hablas a esa actriz de doblaje que hizo más veces, digamos, ese personaje. Para que haya una secuencia con la voz. Entonces, bueno, pues me llamaron, este, fui al, fueron dos días de grabación, porque, os digo, es la estelar de la película, está en toda la película. Entonces, digo, resumiendo, tú normalmente para grabar una, digamos, un estelar, tú llegas a la compañía, llegas con el director, y entonces el director te platica la película. Entonces, te hace un resumen, ¿no?, de lo que pasa en la película, de qué es lo que va a suceder, este, tú quién eres, de qué trata. Y conforme vas grabando, el director, digamos que la obligación, ¿no?, o el trabajo del director, más bien, es cuidar tus tonos, que seas, que des los tonos adecuados, porque obviamente ya está hecho, ese trabajo ya está hecho en inglés. Entonces, tú le tienes que dar una realidad y un, y que te crean en español, ¿sabes? O sea, eso también es una responsabilidad muy grande para nosotros, los actores en doblaje, de que realmente sea creíble y que sea, y que les guste el trabajo en español. Entonces, es todo un trabajo, hay un traductor, hay actores, hay un director, y ese director es el que se encarga de decirnos a nosotros cuáles son los tonos, este, y ya tú al conocer más o menos de qué trata la película, tú la vas viendo, y entonces se va grabando, esta película yo me tardé dos días, te digo, en doblarla, pero te soy honesta, yo no tenía conocimiento de los libros, la verdad, o sea, no tenía idea, pero cuando empezamos a ver, bueno, aparte te voy a decir algo, el cast de esa película en español está increíble, o sea, son muchísimos personajes muy importantes en el mundo del doblaje, de verdad, son grandes actores, incluyendo a la directora, de hecho, en Gossip Girl, la que era mi amiga en Gossip Girl, o en esta película, es una de mis, es mi mejor amiga, entonces, eso está padre, porque volvimos a estar juntas después de tantos años. Una buena silergia, claro. Volvimos a estar, ajá, entonces eso también estuvo increíble, y también al público que le gusta, ¿no?, el doblaje, entonces, después nos reunimos para ver la película, y te voy a ser honesta, les voy a ser honesta, o sea, al ver la película, que ya ves todo hecho, ya con la, ya que está mezclado, ya con la mezcla y demás, obviamente al ver la película, es un tema muy grueso, o sea, está muy cañón, ¿no? Entonces, obviamente tú vas bien a ver tu trabajo, pero al mismo tiempo, híjole, vas viendo que el tema es un tema muy fuerte, es un tema que ahora se está dando importancia, bendito sea, que ahora se le está, se está gritando, se está hablando, que antes no era por X razones. El chiste es que hoy ya se están, ¿no?, se está. Se está dando voz, exacto, a este tema, ¿no? Entonces, así fue, como lo hice, la fuimos a ver justo muchos del cast, con la directora, con los, la producción, la fuimos a ver, y la verdad, sí creo que es muy digna en español, o sea, entiendo que hay muchas personas que a lo mejor, y también lo súper respeto, que les guste ver las películas en inglés, cosa que está perfecto, pero en esta ocasión, la verdad, la vi en español, y es un trabajo muy padre, o sea, de verdad, sí vale la pena. Sobre todo porque transmites, eso es lo importante, ¿no?, que como actor de doblaje, es poder transmitir, transmitir el sentimiento. Fíjense qué interesante escuchar de Erika, que ella, literal, llegó al atril a hablar, o sea, ir trabajando al momento con el personaje. Entonces, aquí surgen muchas cosas interesantes que creo yo queremos escuchar. Escuchar qué van pasando por tu mente, qué vas sintiendo, porque como actor empiezas a sentir cosas, ¿no? Sí, yo quisiera preguntarte, perdón, yo quisiera preguntarte, Eri, si justo este proceso del doblaje fue desde cero, de no saber absolutamente nada más que lo que te daban el contexto del director, previo a, o viste tú algún avance o algo de la película, y entonces en eso te basas, ¿cómo puedes meter ese tipo de emociones y de, como de acentos en el personaje? Mira, es muy importante, y gracias por hacerme esa pregunta, porque mucha gente cree que nuestro trabajo es fácil, y no lo es, o sea, de verdad no lo es, por eso hay que tener una preparación, hay que tener, sobre todo, que sean actores. Es muy importante que seas actor para que en el momento en el que yo te diga, ¿sabes qué, vale? Necesito que ahorita me llores, necesito que ahorita te enojes, necesito que, porque nuestro trabajo aparte tiene que ser muy rápido. O sea, yo no tengo meses como lo tuvieron estos actores, que tuvieron meses para, a lo mejor, para prepararse, para poder hacerlo, para poder incluso ensayarlo, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos días, porque ahora todo es rush, ¿no? O sea, todo tiene que ser rápido, entonces tienes que entregar la película, pero la tienes que entregar bien, con calidad, etcétera. Entonces es muy importante que haya una preparación, como en todas las carreras, creo yo. Es súper importante que te súper prepares, pero en la que a mí me corresponde, tienes que ser actor. Y entonces nosotros, en el momento en el que, te digo, a mí me platicaron la película, Carla Falcón me platicó la película y me dijo, te va a pasar, o sea, te da como el resumen, ¿no? Haces cuenta como el cascaroncito. Te dice, tú vas a, a ti te pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto, y entonces conociste al culanito, y entonces después pasó esto y conociste y abriste y tornaste y ya. Entonces, conforme va, como dice Cristian, conforme va avanzando la grabación, te vas enfrentando con los personajes y con los sentimientos incluso de este personaje. Entonces, ahí, nuestra responsabilidad es que con esta parte y con la, o sea, de aquí para acá, yo te tengo que transmitir esa emoción. Claro. Claro. Entonces, eso fue, o sea, conforme va avanzando la película, sí sé, sí tengo un previo, tengo un texto, y a partir de, y va avanzando, así es como vamos haciendo la película. Ok, lo vas conociendo en el proceso en el que vas hablando y en el que vas interpretando. Correcto. No, increíble. No, no, increíble, interesante, la verdad. Híjole, Erika, te mereces, la verdad, aplausos por el gran trabajo y también a tus compañeros. Veía la lista de tus compañeros, Regina Tizcareño, Irwin Dayan. Ella me hace a mí de niña, o sea, también súper actriz. Sí, claro, o sea, lograr en voces jóvenes, ¿no? También Luis Leonardo Suárez, la directora Carla Falcón, Héctor Emanuel, en fin, una, la verdad, como dices, grandes compañeros del gremio y la verdad, pues, muchas felicidades, ¿no? Que si nos están escuchando. Muchas gracias. Mis respetos. Y sí, no, la verdad, coincido totalmente contigo, el doblaje realmente sí es una carrera, la actuación en doblaje, mejor dicho, porque sí, o sea, tú tienes que ser un actor, tienes que poder saber transmitir lo mismo que harías físicamente ante una pantalla o ante la gente en un teatro, simplemente que solo te escuchan la voz. Claro, es una ramita, ¿no? Es como una, son diferentes que el teatro, que esto, que cine, televisión, etcétera, y otra es el doblaje, pero está dentro de la actuación. Correcto. Así es, creo que esa es la magia que tiene justamente el doblaje, ¿no? Puedes transmitir lo mismo que está expresando otra persona con su cuerpo, con todo su lenguaje y su entorno, para poderlo poner en una voz. Creo que eso es maravilloso y magiquísimo. Sí, es algo súper mágico, está padrísimo. Totalmente. Y de verdad, qué padre, qué padre que esté aquí con ustedes platicando de eso. Y vidente, ya pasó el tiempo. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Vamos a escuchar música y regresamos nuevamente a Dos Perfectos Desconocidos. Yeah. Muy bien, estamos de regreso a Dos Perfectos Desconocidos. Valeria Márquez, Cristian Mancilla, un gusto que nos acompañen. Y por supuesto, nuestra madrina, nuestra invitada especial el día de hoy, Erika Edwards. Les ven muy bien, muchachos, créanmelo. Muchas gracias. Nos da mucho gusto. Y la verdad, pues sí, queríamos mencionar también las redes sociales. Estamos utilizando nuestra cuenta de Instagram, arroba Dos Perfectos Desconocidos. Escríbanos a través de esa cuenta y les estaremos contestando lo que ustedes necesiten. Algún tema que quieran que desarrollemos, estamos para ello. Val, cuéntame. Bueno, pues vamos a entrar en temas más profundos. Vamos a hablar de esta película justo, Romper el Círculo. Hay una sinopsis que me encontré que me gustaría comentar y de ahí vamos a dar rienda suelta a este tema. Vale, importantísimo. Sí. Vamos a dar spoilers. Ah, sí, sí, sí. Quien no ha visto la película. Es importante, quien no la ha visto, por favor, pausen. Sí, por favor, este podcast. Este podcast, vayan, véanla, vale la pena verla mucho. Y después regresé y nos comparten sus opiniones. Error. O sea, bueno, comentario. Vale, o sea, vale ver la película en español. Exacto. Y después regresan a ver el podcast. Es correcto. Tienes toda la razón. Eso es lo más importante, por favor. Tienes toda la razón. En español, chicos, por favor. Exacto, exacto. Ok. Pues, cuenta la leyenda. Dice, Lily Bloom se enamora de un neurocirujano tras mudarse a Boston, con el objetivo de abrir su propio negocio. Sin embargo, el primer amor de su vida retoma el contacto con ella y Lily no sabe qué hacer. Creo que esto no cuenta absolutamente nada de lo que es la película. Hay un tema importante aquí que es, sí, qué bonito. Esto suena a una comedia romántica, que todo va a acabar como siempre, maravilloso, y el feliz es para siempre y demás. Esto no es así. Definitivamente no es así. Y aquí empiezan todos estos sucesos que van a ir desencadenando la historia. En lo personal, cuando fui a verla, me tocó ver que había personas de todas las edades y las reacciones. Al lado de mí había una señora ya bastante mayor y fue impresionante ir viendo cómo iba reaccionando a todo lo que iba pasando. Creo que podemos empezar a platicar. La historia de Lily tiene una infancia acomodada. Es una chica que tiene un estatus socioeconómico alto, digamos. Y se encuentra con que hay un chico que está viviendo en una casa abandonada enfrente de su casa. Empieza a ayudarlo, se da cuenta de que está necesitado y empieza a ayudarlo. Empieza a dar comida, le da un sleeping bag, entre otras cosas. Y ahí empieza la amistad y se desarrolla en amor, ¿no? El primer amor, ¿no? El primer amor. Eso es importante mencionarlo. Es el primer amor de esta chica. Es correcto. Además de que el contexto de Lily es una chica que, pues, básicamente se ha criado sola, ¿no? Porque sus papás no están en casa casi. Entonces también este es un punto importante. Ya que vamos a ver cuáles son las debilidades que va a ir teniendo, ¿no? Y cómo se va a ir formando ella en este aspecto. Para poder ayudar a Atlas, que es el chico que vive en el frente. Y cómo va a ir desarrollándose esta historia. Y sobre todo también recalcar, o sea, que ella también viene de una casa con problemas de violencia. Es correcto. O sea, su papá abusa de su mamá y para ella, en todas las maneras, que de hecho, no quiero hacer menos ningún tipo de violencia, por supuesto. Pero dicen que la psicológica está muy cañona, ¿no? O sea, que de hecho, el tema este psicológico es mucho más profundo. No estoy diciendo que ninguna de las dos sean las correctas, obviamente. Pero está sufriendo un tipo de violencia física y psicológica, la madre de ella. Entonces, ella al ver esos ejemplos, pues obviamente voltea a ver muchas cosas. Claro que crecen solos, porque la mamá lo que menos quiere es estar dentro de la casa. Y al papá le vale un comino la hija y le vale un comino la esposa. El señor está en otro tema. Es un militar, ¿no? Es un militar, los típicos machos, este macho gringo, mexicano, whatever, el machismo existe y existirá en todas las, ¿no? En todo el mundo. Entonces, es esta cuestión de un macho. En esta cultura de, pues, la mujer, ¿no? Me tiene que atender y demás. Está sometida. Una mujer sometida. Claro. Y sobre todo que ella, digo, que ella regresa a un tema de, obviamente, normal. Muchas de las personas que viven violencia, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Irse. Y, ¿qué es lo primero que vas a ver? Obviamente, por eso se ve a este chavito que está, ¿no? Este homeless que le está ayudando, ¿no? A comer y que le está llevando comida y demás, pues, es lo primero que vas a agarrar. Sí, a final de cuentas es donde empieza a encontrar ella sus afectos. La salida. Y sentirse de alguna forma segura. Aunque, otra parte importante que también me parece que es indispensable mencionar, este chico también vivía violencia doméstica. Correcto. También estaba viviendo que golpeaban a su mamá y que su mamá parte se dejaba. ¿No? O sea, ya estaba inmerso en esta cultura de, sí, voy a ser sumisa, sí, voy a hacer lo que tú quieras, sí, me dejo hacer lo que tú quieras y desees conmigo. Porque no tengo ningún valor. Es correcto. Así es. Ahí se desvaloriza por completo la persona y entonces el ejemplo que se da a los hijos es el que sigan ese patrón o que lo modifiquen, ¿no? Que cambien justamente este rol a ser alguien protector, a ser alguien que respeta a una persona. Porque ya aquí vamos a hablar, ciertamente la película va a enfocarse más al género femenino, ¿no? Porque es como lo más común, entre comillas. Pero también hay que aclarar que la violencia se vive no nada más hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Claro. Claro. En mayor medida está como más conocido, digamos. Claro, porque es el sexo débil, ¿no? Exacto. Que en este ejemplo nos muestran el personaje Atlas como el defensor, ¿no? O sea, él defiende a su madre y él recibe precisamente una golpiza o algo que lo llevó a casi, nos hacen pensar que a la muerte, por llamarlo así, y él decidió salirse de ahí. O sea, inclusive no sabemos qué grado habrá decidido, digo, a lo mejor viene del libro, pero a lo mejor la madre le pide al hijo, vete de aquí, desaparécete, porque este tipo te puede matar. No, pero la muerte, o sea, cuando le dan una golpiza que casi lo matan. Eso fue el papá. Por el papá de Lili. Claro, pero imagínate, pero recuerden que él decide, ya es como está homeless porque lo... Claro, él se va de la casa. ¿Por qué decide irse por su... Digo, nos hace pensar que él tomó la decisión de salirse por él mismo o lo corrieron, ¿no? Entonces, por defender... Y aparte huyes, o sea, o normalmente las personas que están dentro de un hogar con un tipo de violencia, lo primero que quieres hacer es huir. Sí. Entonces también, ojo, de encontrarte el amor desde dos debilidades y desde dos cosas súper fuertes que son la violencia. Entonces, también muy abusados, ¿no? De que desde dónde nos vamos a enamorar y desde dónde vamos a encontrar el amor desde nuestras carencias, está muy cañón. Total. Entonces, ellos también se enamoran desde esa carencia. Desde esa carencia. De vamos a rescatarnos. Exacto. Sus carencias hacen más. Porque sufrimos lo mismo, pasamos las mismas situaciones. Pasamos lo mismo, entonces yo te voy a cuidar a ti, pero tú me vas a cuidar a mí. Y es obvio que se van a enamorar, porque los dos están carentes de amor. Entonces, y de cero violencia, yo no te voy a pegar y yo te voy a cuidar. Entonces, y sobre todo, vienen desde dolores, ¿no? Y entonces cuando tú empiezas una relación desde un dolor muy profundo y desde un... Desde una herida. Desde una herida, desde ahí empieza tu red flag, desde ahí. Así es. El tema es que no lo sabes, o sea, como dicen. No, nadie lo sabemos. Nadie lo va a saber, o sea, por el paso del tiempo, de acuerdo a cómo va uno viviendo la vida, es como se me ha dado cuenta que... A nuestra edad, que estamos muy jóvenes. Totalmente. Es correcto. No lo sabemos. Todavía seguimos descubriéndolos, sí, claro. Ay, sí. No, por eso, importantísimo, por favor, vayan a terapia. Es comercialísimo. Pero vayan a terapia. Ahora sí que te invito a terapia, no faltes. Hay una frase que dice Odín Dupeiron. A ver, canasta básica, leche, huevos, terapia. Terapia. Sí. O sea, las personas en este mundo en el que estamos viviendo, en este rollo, en este rush que estamos viviendo, necesitamos de verdad ir a terapia. Están súper preocupados de ir al gimnasio, de ponerse buenísimas, de ponerse botón. Está increíble. Y pesar 48 kilos, felicidades, padrísimo. Válido. Pero todo este músculo, claro, el cuerpo es importante cuidarlo. Pero más importante. Blah, 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 tu alimentación, todo viene de la mano. Pero si este músculo no está ejercitado y no está trabajado y limpio y lo vas trabajando, estamos del nabo. Así es. Sí, la mente es el principal punto que debe de estar sano en la mayor capacidad que se pueda. Porque es la forma en la que te vas a relacionar, en la que vas a trabajar, en la que te vas a desempeñar en todos los aspectos. Entonces, conocernos, el autoconocimiento en este aspecto es lo más importante. Fíjate, Val. El cerebro es muy importante. Ahora, fíjense, vamos a tomar de ejemplo esta primera parte de la película donde nos hacen ver la juventud de los protagonistas, donde efectivamente tuvieron un tema traumático, ¿no? O sea, el ver a, como dices, ver a sus papás resistiendo y viviendo de esa forma y normalizándolo, ¿no? Como si, pues así tiene que ser. Y entonces, ¿qué nos pasa cuando crecemos? Bueno, tratando de evitar que le pase a nuestros hijos. Obviamente, como lo acabamos de mencionar, no lo sabemos. Hasta que nos pasa algo que nos, pues seguramente nos genera nuevamente un trauma y que precisamente nos lleva a que tengamos terapia, pues es cuando te das cuenta que tienes que hacer algo no solo por ti, sino por los que vienen, ¿no? Hablo por mí, pondré mi ejemplo. Por ejemplo, yo obviamente pienso en mi hija. Pues al final, o sea, sabiendo que yo, digo, a lo mejor se van a sorprender, pero yo creo que a muchos de los hombres o mamás les pasa, a mujeres, es que creemos y defendemos mucho a él. Es que lo primero soy yo, ¿no? Lo importante soy yo. Pero al final nos damos cuenta que también tenemos que pensar en los hijos, ¿no? Entonces, no solo la terapia va para el papá o para la mamá, sino también hay que pensar en darle terapia a los hijos precisamente para que no repitan el patrón. Porque pues al final hay algo ahí. Claro, pero es mucho de, digo, ya nos dirá Vale, obviamente, pero creo que yo creo, por experiencia propia, mucho de lo que nosotros tenemos que ver, todo viene desde tu casa. O sea, son ejemplos aprendidos. Entonces, o te vas exactamente hacia lo contrario, o son que ya iremos viendo el desenlace porque por algo hay un título, por algo se llama así, pero obviamente nosotros venimos de circunstancias aprendidas en el hogar. Así es. Y entonces te vas huyendo de esas cosas, te vas huyendo o repitiendo sin querer. Muchas veces decimos, no, cuando yo me case y cuando yo tenga... Yo no haré eso. Yo no voy a hacer nada, porque mi mamá, no sé, un ejemplo. Yo no voy a permitir algo así. Yo no voy a permitir que mi hijo tal cosa. Hello. En cuanto tienes al hijo, lo primero que estás diciendo, y hasta uno se sorprende, muchas veces de que está diciendo las mismas palabras que tu mamá o de tu papá, inconscientemente. Así es. Tienes la creencia. Entonces, de ahí es donde tienes que romper ese círculo. No que no, o sea, obviamente la educación, tú vas tomando cosas que te dan tus papás, cosas que no te gustan, cosas que sí te gustan. Pero todo viene desde ahí y desde una conciencia y desde un despertar muy cañón. Es, pero ahí es donde empieza, o sea, cómo despertamos. No todos, no todos, es lo que les digo, tiene que haber un suceso. Yo se los comparto. A mí la pandemia me despertó. A mí la pandemia me despertó al darme cuenta que podría pasarme algo, que podría yo morir. Y fue cuando empecé a descubrir, a descubrir que por qué me pasaban cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, de pronto estamos como no en esta onda, estamos sobreviviendo, viviendo y no hay un despertar. Totalmente, sí, no estamos en un despertar así total. Claro. O sea, tiene que haber un suceso. Y tampoco es lineal. Exacto. Eso. Recuerden, recuerden también que, digo, y eso es un consejo para la gente que nos escucha y que desea tener terapia. Tienen que abrirse a escuchar alternativas, porque al final el terapeuta o el psicólogo, en este caso, pues él va a responder de acuerdo a lo que tú le digas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, lo voy a decir, nos hacemos chaquetas mentales? De acuerdo con lo que decimos. O sea, al final nunca llegamos al tema principal, ¿no? Y te convences y dices, no, pues yo iba a terapia y, pues yo estoy bien, ¿no? La que tiene el problema es ella. Y no es cierto, ¿no? Resulta que nosotros tenemos muchos problemas por detrás, ni siquiera, como ahí viene lo que dice Adri, viene de la familia, viene de atrás, viene de quien nos educó. Y es que toda esta parte justo viene de un contexto cultural mundial, ¿no? Desde el principio de los tiempos, la mujer ha sido justo puesta como alguien sin valor, sin voz ni voto, que sus opiniones, su trabajo no vale la pena. Incluso el trabajo de, bueno, todas esas mamás, hermanas, tías, lo que sea, que hacen justo la labor de casa, ¿no? Que se encargan de los papás, de los hermanos, de la casa en sí. Sí, y esto no es valorado, ¿no? Es como, ay, pues esa es tu obligación y ese es tu deber como mujer, ¿no? Y en estos tiempos nos vamos dando cuenta de que no, esto es algo compartido y que tanto es hipercansado, yo creo que es incluso más cansado tener que hacer las labores de la casa, educar a los hijos, alimentarlos, hacer toda la parte de las atenciones para toda la familia, es más cansado y es menos valorado que ir, salir a trabajar a una oficina y hacer otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que incluso, no sé, ser astronauta y con todo lo que conlleva, ¿no? Por poner un ejemplo. Y toda esta parte cultural viene pues tal cual en todo el mundo, en todos los contextos y lo platicábamos incluso, Cris, fuera del aire cuando nos estábamos poniendo de acuerdo también para hacer este programa, ¿no? ¿Qué pasaría si este mismo contexto que vimos en la película, ¿no? Hubiera sido un contexto con una persona con un menor nivel socioeconómico, con un menor nivel sociocultural. O sea, Lily no hubiera tomado la decisión que tomó y no hubiera tenido los huevos de decir, sí, en este momento, ¿no? Creo que, aunque me estaba adelantando, pero es parte de las decisiones que se tienen que ir tomando, ¿no? Y sí, con todas las fuerzas en las manos para ir erradicando esto. Y el punto número uno creo que es identificar, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que te detona? ¿Qué es lo que va a hacerte bien como persona? ¿Y qué tanto vas a aceptar que alguien te agreda psicológicamente sin que te estés dando cuenta, entre comillas, ¿no? Porque desde el, ¿a dónde vas? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y quién va a irte a ver? ¿O con quién vas a salir? Desde ahí ya estamos generando violencia, ¿no? Porque es parte del control. Es que es una violencia que no se ve, a ver, o sea, digo, como lo dijimos en un principio, esta película trata de la violencia, ¿no? Hacia la mujer. Entonces, normalmente nosotros tenemos la idea de que la violencia es gritarte, ponerte la mano encima, y no es cierto. Dejar marcas físicas. Desde que empieza una persona, correcto, desde que empiezan a querer controlar las circunstancias, pero estamos hablando, digo, no nos vamos a ir más para allá, pero hablando específicamente de esta película. Cuando empiezas tú a, las personas a veces no podemos o no queremos ver las banderitas rojas, que las tenemos todos, todos, porque todos, tanto nosotros tres que ahora estamos aquí, con las parejas que hemos tenido, digo, desafortunada, o afortunadamente, bueno, en mi caso yo no he tenido una sola pareja para el resto de mi vida, ¿no? Tienes que pasar por las que sean una, dos, ¿no? O las que sean, para lo mejor. Tengo uno aquí. ¿No? O sea, no sé, no, no, todos tenemos una historia, ¿no? Entonces, pero es supuestamente buscando tu felicidad. Pero ahí es donde tú tienes también que trabajar en esta cuestión para saber desde dónde estás buscando a tu pareja, desde qué estás transmitiendo, desde qué se te va a acercar, desde cuál es tu onda, qué traes adentro, qué es. Una vez escuché algo, digo, hay personas que no les gusta Marta de baile, cosas que a mí no me gustan, pero ella dijo algo que para mí, dije, me super quedó el saco. Y dijo, las personas tenemos la pareja que nos merecemos y para la que nos alcanza. Y eso es real. Uf. Desgraciadamente. Tú tienes la pareja para la que te alcanza. Porque no te conoces, porque en ese momento traes mil temas, porque a lo mejor tú no te valoras o no se valora. Y no, o sea, no quiero de verdad hacer a un lado a los hombres, porque ellos también pasan por cosas muy desagradables, ¿no? Entonces, pero desde este tema, Lili estaba incluso desde un tema de abandono, desde un tema de mil heridas, como dices tú, Vale. Entonces, se encuentra este hombre muy guapo, ¿no? Exitoso, ¿no? Neurocirujano, guapísimo, millonario. O sea, el sueño y el príncipe ideal que nos ha planteado Disney. Eso también está pésimo, ¿eh? Sí. O sea, tiene que ser tu príncipe azul. No es cierto. No existen los príncipes azules. Y bueno. Digo, está muy padre Disney, está muy padre y tal, pero de repente a veces creo que los papás tenemos la responsabilidad y la obligación de pronto de sí, manejar un mundo mágico en los niños, sí, pero también ser muy reales. Porque esta fantasía, cuando se enfrentan con la vida real, híjole, qué frustrante es. Así es. Tú, como Barbie, quieres buscar a tu Ken y no lo encuentras nunca. Bueno, si nos vamos a ejemplos así reales, reales, bueno, ahí está la historia de Carlos y Lady Di. Ahí está el tema de Harry y... Ay, se me olvidó su nombre. Ay. No, no es Middleton, es esta actriz de Suits. ¿Cuál, mana? Ah. Yo ya sé quién es, pero no me acuerdo. Que se casó con Harry, con el príncipe Harry. ¿Y cómo la han vivido? Kate. No, el otro. No, no es Kate. Espérate, parece... Megan. Megan. Markley. Megan Markley. Así es como dice. Margo. Megan Margo. Ay, dale. Margo. Ajá. ¿No? Todo lo que han vivido y se casaron con el príncipe. El futuro rey, ahora rey. Príncipe de Carlos. ¿No? Tal cual. Y les ha ido terriblemente mal. Bueno, Lady Di perdió la vida. No, no. Para no irnos más allá. Entonces, no, no busques tu príncipe azul. Búscate primero, encuéntrate a ti. Para que puedas encontrar a alguien que pueda ser más a la parte de lo que tú quieres. Y lo que tú buscas, trabajando ambos en conjunto. Claro, pero es que otra. Pésimo. No, yo quiero buscar que tú me hagas feliz. Güey, no te van a hacer feliz. No. No. El brother ni la vieja te va a hacer feliz. Es correcto. O sea, tú tienes que ser feliz. Y entonces, yo quiero compartir mi felicidad con Juanita o con Juanito. Y también hablando desde un tema, este, mujer, mujer, hombre. De diversidad. No importa este tema. Claro. Estamos hablando del amor generalizando. Y bueno, hoy estamos hablando de una película. Pero el amor en todas sus versiones. Así es. Entonces, sí, es un tema de, no importa. Pero, entonces, esta chava está viendo desde sus carencias a un brother increíble, súper guapo, súper todo. El típico de, te tienes que conseguir a un hombre con dinero. Na, 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 guapo esto, lo otro. Pero no importa lo demás, porque ya encontraste al guapo, ¿no? Y el que en un momento te diga algo, te violente, no pasa nada. Porque físicamente, supuestamente no le había hecho nada al principio. No, supuestamente, exacto. Pero desde el primer momento en el que lo conoce, hay una escena de violencia que a ella le cimbra y no confió en su instinto de, no. Correcto. Ese es el primer signo que ella tenía que haber observado. Que tenía que haber tenido su alerta. Que hasta después lo ve, pero. Oigan, pero, bueno, a ver, yo, ya que empezamos a hablar ahora de la etapa adulta del personaje, ¿no? De Lily Bloom. A ver, en esa escena tiene toda la razón. O sea, ella, bueno, primero regresemos. Digo, es que hay una etapa que se me hace interesante. Que nos muestra que ella ya no quiere tener ninguna relación con su padre. Porque obviamente sabe que recuerda lo, lo, cómo maltrató a su mamá. Inclusive nos hacen ver como que el personaje se quiso, quiso dejar el mundo de, como dicen, de, su papá era poderoso, era alcalde de una ciudad. O sea, era alguien reconocido. Y como que ella intentó alejarse de eso, ¿no? Claro. Se volvió como hipiosa. Y quiso montar su propio negocio. Quería, o sea, quería hacer algo completamente diferente a la familia. Podríamos mencionar que era el primer signo de querer separarse de toda esa historia familiar. Correcto. Pero, ¿qué pasa aquí? Conoce a alguien que incluso ella trató de evitar. O sea, ella no quería. Como que decían, pues, pues sí está galán, pero no es lo que estoy buscando. Aquí es donde el personaje de Slyly, de O'Reilly, perdón, empieza como a quererla conquistar. Y que de hecho yo tengo mis dudas al respecto a que, o sea, este cuate realmente, si vemos, o sea, si realmente se enamora de ella y la quiere conquistar porque realmente le interesa. O era nada más la técnica para poderla conquistar, ¿no? Eso es lo que digo. Yo como perspectiva de hombre lo pienso así, no sé. Sí, pero yo creo que su técnica de hombre obviamente era que todas caían rendidas a sus pies. Y lo dice. Y él lo dice, tienes razón. Y la primera noche me las llevo a la cama, mi amor. O sea, en el primer día ellas caen rendidas. ¿Pero qué crees? Conoce a una chava que le dice. Que no, en este momento ahorita no quiero. Y no estoy diciendo que el que no te acuestes o el que sí sea, no, no, no. Me refiero a que para él, para sus vivencias y para su forma de ser, una chava que conoce y que se acuesta en ese momento con él, es una rayita más al tigre. Correcto. Que también, qué pésima forma de pensar, ¿eh? Sí, sí, claro. Porque no te hace menos mujer el hecho de que si te vas o te acuestas, o sea, a ver, ¿no? Esa es tu decisión. Si somos adultos y queremos tener relaciones, es totalmente válido. Es correcto, es totalmente válido y aparte creo que debe de ser algo platicado a final de cuentas, ¿no? Aunque sea de, ok, va a ser una sola noche, ok, muy bien, va a ser una sola noche. Pero si es consensuado y demás. Es correcto. Punto. Pero sí tener comunicación. A ver, ¿tú qué quieres? No, pues yo nada más quiero este, esto. Ah, ok, pero hablemos. No, yo no quiero esto, ¿no? Pero, y entonces él como ya tengo a mí, una más. Una más pa'l doc. Y ella, y ellos se hubieran acostado esa noche si no le hubieran llamado por teléfono a él. Ella ya estaba puesta, ya había dicho. Es como diciendo, ya, no importa, ya. Y a lo mejor ya no hubiera pasado nada, ¿no? Ya no, ya esa relación nunca hubiera sucedido. Ella compartió algo súper íntimo. Ella compartió algo súper íntimo y él no fue real con ella. Porque cuando él le dice que viene de la cirugía y que este niño que se le murió y tal, él viene desde un tema de lo de su hermano. Y ella le dice desde un principio, yo tuve relaciones sexuales con un homeless. Ella le compartió algo súper íntimo. O sea, no cualquier mujer te dice que su primera vez lo hace con un homeless. O sea, no te habla de su... Para las mujeres nuestra primera vez es muy importante, ¿no? Es como algo muy guardado y de pronto él le inspira a contarle eso. Pero, pues, y él no es honesto desde un principio. Ella se presenta vulnerable desde el primer momento. Así es. Ya nos quedamos así impresionados. No, es que sí está impresionante. O sea, la verdad, miren, como dicen, uno ve el personaje y... Digo, yo como hombre, ¿no? Yo digo, no, pues sí está galán el tipo, ¿no? O sea, te lo presentan como el hombre perfecto, ¿no? Que cualquier mujer tal vez quisiera. No lo sé. Pero sí, o sea, sí hay resaltar, ¿no? Que cuántas mujeres han aceptado o lo normalizan decir, bueno, me gustó, me gusta físicamente, me conquistó. Y bueno, seguramente esto le pasó por algo y estaba enojado, estaba triste. Este, pues, pues no pasa nada, ¿no? No creo que pase de aquí a mayores, ¿no? Digo, que aquí es importante resaltar. Yo ya me estoy adelantando, pero, digo, para el desarrollo de lo que sucede en la película. Pero vemos que, como dices, el primer aviso que ella recibe es ver a este personaje estando enojado, frustrado y demostrándolo con violencia. Era para que ella reaccionara, ¿no? En ese momento dijera, uy, creo que por aquí no va. Pero yo creo que la frustración de, o mejor dicho, el agradecimiento de que su padre haya fallecido, esa le permitía de alguna manera pensar que las cosas ya no iban a volver a suceder. Claro. ¿No? Y pues no pasó. No, a lo mejor también tú crees que contigo la historia va a ser diferente. Y de pronto dices, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Yo lo voy a cambiar. Eso. Yo lo voy a cambiar, o sea, yo, el amor lo cambió todo. Él conmigo va a ser bueno y jamás me va a hacer algo así. Y no es cierto. No. Una persona que tiene un tema y una persona que está enfermo, porque también, digo, es importante decir eso. Una persona que tiene un tema mental, que tiene una neurosis, que tiene unas cosas, es una enfermedad. O sea, los temas de la mente son enfermedades y las tomamos muy a la ligera. Y muchos podemos estar incluso enfermos y no lo sabemos. Entonces, igual, claro, y sobrevives y entonces tienes mil cosas y de pronto existe que si la copita de vino, pero que si la droguita, pero que si, ¿no? O sea, y entonces las vas escondiendo. Pero realmente muchas, muchísimos podemos tener mil cuestiones si no tenemos ese despertar y no existe, ¿no? Algo y otra. También mucha gente no tiene acceso a poder tener una terapia. ¿No? Entonces, creo que, como dices tú, o sea, Lili es una chava que, pues, fíjate, ella incluso tiene el poder adquisitivo y no tenía idea de este tema, ¿no? O sea, terapia, ¿no? Este, entonces, también muchas mujeres quisieran tomar una terapia, pero, pues, no tienen con qué, ¿no? O sea, primero le tienen que dar leche a su hijo antes de tomar una terapia. O no se informan de que sí hay terapias gratuitas. No, la verdad es que desconozco. Conozco qué tipo de terapia sea y qué calidad pueda tener, pero ayuda es ayuda. Y yo, tienes razón. Yo creo que también es la desinformación y creo también que ahora, a ver, voy a poner un caso. Todos están enterados de la Casa de los Famosos, ¿no? Es un tema mediático. O sea, me refiero a que te guste o no te guste. O sea, ya te enteraste. Te enteras porque te enteras. Ya te enteraste. O sea, yo al decir la Casa de los Famosos, nosotros tres sabemos de qué estamos hablando. Ya si consumes el producto o no, ya es cosa tuya. Así es. Pero todos sabemos lo que es la Casa de los Famosos. A la Casa de Coajimalpa le va a llegar la señal y lo va a ver por el... Pero les vale cacahuate una salud mental. Entonces también, creo yo también lo que te gusta consumir y, o sea, porque ayudas, te puedes meter a TikTok. TikTok incluso lo puedes utilizar hasta para cosas increíbles. Sí. Yo he encontrado unas cosas increíbles en TikTok. Desde recetas de cocina, desde ayuda personal, desde muchas cosas hasta porquería de la Casa de los Famosos, ¿no? Así es. Entonces, creo yo, y tienes toda la razón, que sí hay información, pero no la sabemos utilizar. Estamos bombardeados de información, incluso no tenemos a lo mejor el poder adquisitivo de llegar a una terapia, pero sí podemos incluso poner en YouTube, ¿no? O en, tengo un problema de violencia intrafamiliar, mi marido me pega, este, porfa, ayuda. Pero es que empezando por ahí, y yo creo que, digo, hay que desarrollarlo más adelante o inclusive a lo mejor en otro... Y obviamente todo lo que estamos diciendo no es juzgando a nadie, ¿no? Digo, son nuestros puntos de vista y demás, o sea, cada quien, son nuestros tres, somos tres cerebros completamente diferentes, ¿no? Que estamos compartiendo nuestra información o lo que podemos entender, pero jamás será juzgar a nadie, ¿no? No, para nada. Porque a lo mejor puedes decir a alguien, oye, ¿qué te pasa, no? Sí, todo esto lo estamos hablando desde nuestras experiencias o desde nuestras visiones de las cosas. O desde nuestra ignorancia también. También, por supuesto, porque tampoco somos expertos en ninguno de los temas, ¿no? Y yo repito nuevamente, en varias ocasiones lo he mencionado en los podcasts, estamos bendecidos. La verdad, nosotros estamos bendecidos de que hemos podido tener ese acceso derivado a alguna situación. Si me preguntan, vuelvo a repetir, la pandemia, por ejemplo, para Cristian, fue un detonante para poder saber qué pasó, y de eso me ha ayudado muchísimo a crecer, pero ¿cuántas personas esos detonantes les llegan o no les llegan? Entonces, ese es un tema fuerte, porque nadie se ha dado cuenta, y a lo mejor así viven toda su vida, normalizando una situación que definitivamente es un tema de, bueno, debido a muerte, a ese grado. Así es. Pues, puedo compartir que, en mi caso, yo voy a terapia porque yo siempre he pensado que puedo ser mejor y estar mejor. Y esa ha sido mi decisión de poder ser una mejor persona que pueda aportar alguna cosa mejor para este mundo. O por lo menos para el círculo que me rodea. No, y para tener tu salud mental, yo también voy a terapia. A mí, también este tema de la terapia, digo, es algo que compartiré, es un resumen, pero el año pasado para mí fue así, terrible, espantoso, asqueroso, ¿no? Al papá de mi hijo le dio un derrame cerebral, ¿no? Y entonces fue espantoso. Y de pronto ver que mi hijo no tiene a su papá, el papá de mi hijo y yo estamos separados, pero nos llevamos increíble. Y de pronto ver que tu hijo a lo mejor tal vez se queda sin papá y luego a mí me operan de una operación súper fuerte. Y entonces también ver que tu hijo se angustia porque ya le pasó a la mamá, pero aparte también, perdón, ya le pasó al papá, pero también le va a pasar a la mamá. También se murió mi amiga de 15 años, mi perra, que era mi confidente, ¿no? Y entonces se muere. Y en ese momento yo dije, no manches, o sea, necesito terapia. Así es. Y en ese momento dije, todas las cosas que estoy pasando las necesito pasar con terapia. Y a partir de ahí empecé a tomar terapia y dije, sola no puedo. Y también es importante, no sé, decir que también se vale pedir ayuda. Y no siempre somos súper fuertes y no siempre somos las mamás fregonas o los hombres fregones, porque, ¿no? Híjole, es bien difícil de pronto pasarlo solo. A lo mejor las herramientas no las podemos tener nosotros, pero un especialista sí las puede tener. Y se vale pedir ayuda y decir, no puedo. Es correcto. Yo creo que importantísimo es decir, no tengo por qué pasarlo solo. No tengo por qué hacer todo esto solo. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a música y regresamos en un momento. Esto es Dos Perfectos Desconocidos. Dos Perfectos Desconocidos. Está padrísimo que podamos ir platicando todas estas cosas, ¿no? Y compartiéndola con la gente que a lo mejor, como decíamos, no tiene como tanta información o tantos accesos que son muy necesarios. Pero es importante, digo, hay algo que es súper importante. Si no sabes para dónde vas, o sea, o de pronto estás en alguna situación de emergencia o de necesidad de ayuda, si no sabes para dónde, de verdad, incluso las mismas redes sociales te pueden ayudar. O sea, de verdad, digo, es algo muy personal, pero yo necesitaba ayuda de algo muy importante, de un caso muy personal. Y de verdad dije, necesito ayuda. Y esta literal fue en TikTok, ¿eh? Que yo empecé a buscar cosas de necesito ayuda de esto, ayuda de esto, nada. Sale un personaje y digo, este personaje, me meto a sus mensajes y le dije, necesito ayuda. En, no les quiero mentir, aparte yo creo que en lo que crea cada quien, ¿no? En un ser supremo o no, o en una luz, o en una... Energía o en el universo. Sí, sí, porque aparte aquí no vamos a hablar de religiones ni de nada de eso, pero bueno. Si tú crees en algo superior o en una energía, yo creo que cuando es para ti, la vida te va llevando. Esa luz, esa tal, te va llevando a donde vas, ¿no? Y entonces ese ser me dijo, ¿cuál es tu teléfono? Y le dije, tal, 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 y me marcó a los, les gusta el día siguiente. O sea, fue una noche, al día siguiente me marcó y me dijo, ¿qué necesitas? Y le dije, tal, y los caminos empezaron. Y esto fue en TikTok, entonces, de que las redes sociales ayudan, literal, ayudan. Y la necesidad que yo tenía y el problema que tenía no está solucionado, pero pude darle solución gracias a las redes sociales. Entonces, a veces no tienes las herramientas, incluso a lo mejor no pueden tener el dinero, porque no todo esto es... Sí puedes decir, hijo, ¿es que se necesita dinero? En algunas cosas, no. Yo creo que la información, un libro incluso lo puedes bajar. Si no tienes a lo mejor para ir, te puedes ir a la UNAM por un libro, te puedes ir, bajar un libro, este, ¿no? La lectura es súper importante, el informarte, ves un noticiero. O sea, todos tenemos un celular, todos tenemos un celular. Así es. Entonces, al tener un celular y al tener redes sociales, tú sabes también qué vas a consumir. Sí. Creo que acabas de dar en un punto bien importante, Erick, es que las redes sociales no son solamente para entretener o para tirar hate o para criticar, ¿no? También sirven justo para poderte atender, para poder encontrar ayuda, encontrar lo que necesitas desde el punto sano, ¿no? Entonces, creo que sería importante también, este, como difundir esta parte de, usa tus redes sociales, sí, úsalas, pero úsalas también en tu beneficio, en tu propia salud mental, en tu, en cosas que realmente te edifiquen. Y yo creo que han de estar. Exacto. Y yo creo que han de estar de acuerdo conmigo, y esto más a la gente que nos está escuchando. Si algo te hace ruido, algo te incomoda, pues como nos decían cuando éramos pequeños, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es correcto. Libéralo, suéltalo. Sigue tu instinto. Exacto, es tu instinto. Sigue tu instinto. Eso que estás diciendo, Vale, que no escuchar a tu, a tu, esta cosita interior. Esta voz interior, ajá. Es bien importante porque uno dice, no, y entonces llega el diablito, pero llega el angelito, pero no. Tu intuición es lo mejor que puedes decir, no está bien. Yes. No es lo correcto. Te paras y dices, a ver, quiero observar, vivimos ahorita en un mundo, está padrísimo, todo esto de las redes sociales, pero tenemos un bombardeo muy cañón de información, muy cañón de hate, muy cañón de cosas muy padres, pero también muy negativas. Así es. ¿No? Entonces, tienes como que buscar tu equilibrio, porque si no buscas ese equilibrio, insisto, terapia. Si no encuentras, o terapia, una meditación, ejercicio, este, no sé, pero sí tiene una alimentación buena, buscar ciertas cosas buenas para tu cuerpo, para tu templo, que eso sí, yo creo que es bien importante que las personas tenemos que cuidar esto, porque esto es lo que nos va a llevar para todo lo que vamos a hacer, ¿no? Para lo bueno, para lo malo, este templo es súper importante cuidarlo desde todos los ámbitos posibles. Entonces, tu templo es bien importante, y no me quiero ver tampoco de, ay, la salud. No, sí, sí es importante cuidar tu salud. Es que sí, sí es importante. O sea, justamente, hablando de redes sociales y haters, por favor, haters, vayan y atiéndanse. Empezando por ahí. Uy, qué cañón está lo del hate, ¿no? Porque todo eso que están sacando en contra de quien sea, políticos, artistas, este, simplemente alguien que se le ocurrió escribir algo, está hablando más de ti y de lo mal que estás por dentro que de lo que realmente escribió el otro. Por favor, atiéndete. No, 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 y te decían unas cosas, pero ¿sabes qué, Vale? También partir desde alguien que dice, Z42, banana, o sea, ya partiendo y te dice, ojalá y te mueras, ya partiendo desde el banana, o sea. Ahí te das cuenta. Brother, mejor da la cara, ¿no? Eso. O sea, y dime, yo soy Erika Edwards y entonces me gustaría tal cosa, ¿no? Ya desde que alguien se escuda en no poner una foto, en no poner una cosa, y de pronto un anónimo llega y te dice, ojalá y tú, bla, se muera, ya desde ahí dices, híjole, y también, a ver, el hate siempre va a existir, entonces uno también tiene que saber qué te vas a tomar personal y qué no te vas a tomar personal. Así es, también no engancharse. No, es que si te enganchas estamos mal, porque tenemos tanto que hacer, y la vida también es bien padre, hay cosas bien bonitas que hacer, hay cosas increíbles, también está padrísimo vivirla, este, ver mil cosas, y es importante, fíjense, me voy a regresar a la película. Sí, sí, justo me iba a ir también, ahora ya. O sea, regresando a esto de la película de Bill Gates y del hate de Tar, ahora sí voy a meter como un speed a este tema, ¿no? De cuando tienes tus alertas, tus red flags, es importante esa intuición que estás diciendo, y es importante que no buscar que tu pareja sea la que te va a dar toda la felicidad, y que digas, bueno, y pasar por alto ciertas cosas, y tú lo dijiste, Cristian, no decir, si esto me incomoda, no me puedo quedar callado. No estoy diciendo que termino una relación, no estoy diciendo incluso que comience una pelea, porque es violencia con violencia, no. Pero a lo mejor sí sentarse y decir, brother, esto no me gustó, esto que pasó y que hiciste, no está padre. Y la neta, sentarte y decir, a ver, Erika, yo estoy contenta con este cuate, oye, hay una escena muy fuerte, donde supuestamente es un accidente, y tiene lo que yo tengo de bombero, ¿no? Es correcto. De accidente. Sí. Pero cuando no queremos ver las cosas, pasa como accidente, ¿no? Justo esa es la visión que plantea la película, ¿no? Ella empieza, empiezan a mostrar este accidente en la cocina, estaban en un momento bueno, se suponía, ¿no? En una plática como muy normal, y de repente, se empieza a quemar algo en el horno, y sucede este accidente, que ella lo ve como eso, como un accidente, y después tienes la fortuna de ver que hay flashbacks donde te muestran la realidad, ¿no? Que fue realmente un golpe intencional, que fue un, te voy a lastimar porque lo que estabas haciendo no me pareció, ¿no? O sea, la manera de expresarse de él era esto, era la violencia, porque él tenía ya heridas muy fuertes, con las cuales no podía relacionarse con, con, con nadie, por eso nada más se acostaba con los chicos. Además este brother, no sé, pero es un misógino, o sea, sorry, pero, ¿eh? Híjole. Controlador, misógino, narcisista, este, entre otras muchas patologías que podríamos encontrarle, ¿no? Narcisista. ¡Tacañón! Sí. Yo acabo de descubrir el tema este narcisista. O sea, guau, o sea, si hiciera, si volteáramos a ver, híjole, la mayoría, ¿no? Lo pueden ser, ¿sabes? Sí. Y justo platicamos, este, igual, cuando estábamos preparándonos para este tema, le decía Cristian, que la, por lo menos el noventa por ciento de las mujeres hemos vivido alguna violencia de algún tipo. ¿No? Entonces, no es algo como para seguir cerrando los ojos o volteando la mirada. Es algo para atenderse. No, ya basta. No, ya basta. Para atenderse, sí, ya basta. No, ya basta. O sea, se imagina, dice, no, fue un accidente, porque no creo que esto vuelva a pasar, porque yo ya lo resolví. O sea, ella cree que ya resolvió por el simple hecho de haberse alejado de su familia y que su padre hubiera fallecido, ¿no? Entonces, esa fue su idea y su situación, pero en realidad, pues, no. Y así fueron todas las demás escenas, ¿no? Donde el tipo se aprovechó de ella, abusó de ella, la lastima y, y bueno, ¿cómo es? La controla. Evoca, evoca esa, esa frase, si recuerdan que se hablaba cuando éramos jóvenes de, de, si, si no. Venimos siendo jóvenes. Perdón, si no me pega, no me quiere. Ouch, no. No, está, está, está así de, 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 de feo, la verdad. O sea, en la escena, por ejemplo, de, de, el restaurante, ¿no? Ya cuando están en el restaurante de Atlas y que se encuentra con él, el miedo que ella tiene de que se dé cuenta de que lo conoce. O sea, desde ahí, el, el que ya no puedas ni siquiera saludar a alguien, este, reconocer a alguien. Porque aparte, a ver, todos tenemos un, a ver. Todos tenemos un pasado. O sea, yo tengo una nueva pareja y entonces, a ver, yo tengo un pasado, todos tenemos un pasado, y bueno, malo, bonito, todas las personas que han pasado por nuestro camino han sido importantes porque son las personas que nos han formado, para bien o para mal, son personas importantes. Si nos dejaron huella, pero, a ver, ojo, también son cosas que nosotros permitimos. O sea, nadie, nadie, tú eres responsable de lo que te está pasando el día de hoy. O sea, yo no puedo juzgar a la persona, es que fulanito fue un desgraciado conmigo. Sí, pero tú lo permitiste. Y tú le diste la opción. Tú tenías la opción de decir, ¿sabes qué, Juanito? Hasta aquí me voy y hasta aquí me quedo. ¿Por qué? Por soledad, por querer llenar un vacío, por heridas, por infancia, por lo que tú quieras, pero, si no las trabajo, pero tú eres responsable de tus cosas. Y también creo que como adultos es importante decir, no, es que a lo mejor, ¿no? Como el caso de Lili. Es que tenía ya el tema de lo de la violencia. Sí, pero ya cuando tenemos cierta edad, también nos tenemos que hacer responsables de nuestras broncas. O sea, sí, trabajar con nuestras cosas de la infancia, ya que las vimos, ya que las trabajamos, tú también como adulto esté responsable de las idioteces o no de las que vas a cometer y no culpar a las demás personas. Entonces, todos tenemos un pasado, entonces, ¿por qué no le vas a decir? Supuestamente, hay una, ahorita me acuerdo que es una argentina que me encanta, no sé si la conocen, que es, de hecho, sexóloga, pero también de parejas. Ahorita me, híjole, ahorita me acuerdo. Ella decía, el amor debe ser bonito, pero no bonito de historia de princesas. No, no, el amor no es sufrir, el amor es compartir, el amor es muchas cosas, es también que sea tu mejor amigo, que te conozca tal y cual eres, que conozca también tu pasado, que conozca mil cosas, tus efectos, tus virtudes, ¿por qué no va a conocer mi pasado y quién soy? Porque a partir de ahí, supuestamente, eres mi compañero de vida. Así es. Entonces, ¿por qué no te voy a decir quién soy y si la regué y si a lo mejor vengo de una relación y vengo de un problema de violencia? O sea, ¿por qué no te lo voy a decir? Por vergüenza. Por miedo. Claro. Por vergüenza y, por vergüenza, perdón. Y justo veía ayer un, ayer o antier, un video, un TED Talk de una psicóloga súper renombrada, que ahorita les voy a comentar su nombre, que hablaba del poder de la vulnerabilidad. Guau. Y entonces, habla justamente de que la vergüenza es un poder súper fuerte porque te hace justo que te encierres, que, que no hables, que no cuentes todo lo que traes dentro, ¿no? Y el ser vulnerable también es un poder. Y es bien bonito, ¿no? Este soy, así soy, y estos son mis miedos, y estas son las cosas que traigo dentro. Y me remito a otro video que también vi con respecto a saber decirle a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, a quien sea, ¿no? ¿Cómo debo de discutir o cómo debo de pelear, no? Sabiendo que hay cosas que me van a hacer un trigger de ciertas memorias, ciertas heridas. Entonces, es bien importante también poder platicar con tu pareja o con quien estés de, ok, sí, vamos a discutir. Eso es definitivo. Ah, no, claro. Necesito que sepas que la forma en la que yo reacciono es esta, a ciertas, a ciertos, este, como catalizadores, ¿no? A ciertas actitudes. Y desde el enojo, también, ojo, también el enojo es terrible. O sea, todos los seres humanos somos terribles enojados, ¿no? O sea, podemos decir cosas. Pero, en el caso de, ¿no?, de la película, el enojo es lo que más, y la frustración, y muchas cosas, es lo que llevó esto a la violencia. Entonces, si tú empiezas con tu pareja a tener una discusión, que eso también, yo veo hoy, no antes, pero la Erika de hoy, ve que las discusiones en pareja son importantes. Sí. Porque son dos puntos de vista completamente distintas. Y entonces decir, no estoy de acuerdo. O sea, a lo mejor que a ti te guste comer bacalao todos los días, está guácala, que asco. Y del otro te puedes decir, oye, pero no está mal comer bacalao. Entonces, yo decirte, oye, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. O mete el bacalao todos los días a mí, ¿qué me importa? Exacto. Yo me voy a comer un hamburguesa. Pero esto es un tema de control. Yo me como, o sí, ¿no? Que sí es vegano, pero sí no. ¿Por qué voy a juzgar? O sea, hay cosas que no me tienen por qué afectar. Sí, hay cosas que no son importantes. Que no son importantes. Eso. Eso es muy importante. Realmente, pero el enojo es, démonos, como a los niños que te dicen, time out. Yo sí lo recomiendo. Pausa. Señor, yo me considero una persona de un carácter estúpidamente fuerte. Y yo tenía un muy mal carácter. Muy malo, ¿eh? Y yo trabajé en ese trabajo. Y yo era muy celosa también. Y ese era un defecto que yo tenía. Y sí se puede cambiar, ¿eh? Y sí se puede trabajar. Y aquí está un vivo ejemplo de una persona que tiene, porque una cosa es tener un carácter fuerte para tener mal carácter. Y yo tenía mal carácter. Me levantaba de malas. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, ay, mamá, es que me levanté de malas. Y me decía, mamá, pues, qué horror. O sea, ¿por? Y claro, lo fui trabajando y también era muy celosa. Pero eso también habla de una inseguridad. Pero habla de una debilidad. Pero habla de mil cosas que vas descubriendo. Pero bueno, hoy por hoy dices, bueno, ya trabajé con todos mismos. No con todos, porque si ya, no, bueno, ya estaría yo en el Dalai Lama. Ojalá uno pudiera trabajar absolutamente todos en un periodo de tiempo y decir, ya, estoy iluminado. No hay manera. Y no. Siempre habrá algo que trabajar. Vamos a trabajar. Pero sí se puede. Y cambiar. A mí que me dicen, no va a cambiar, no es verdad. Yo, yo sí soy un ser que sí ha cambiado muchas cosas. Y, pero, es tener la voluntad y querer cambiar. Es correcto. Si no la tienes y no tienes las herramientas, las buscas. Y decir, oye, soy un ser súper celoso, lo voy a hacer. Entonces, y muy importante, romper el círculo. Es súper importante. Eso es lo más. Chicas, a ver, creo que ya vamos al cierre de la película, porque precisamente se dan situaciones que aquí empieza la controversia de las personas que yo he escuchado, o con las que he platicado, que vieron la película y leyeron el libro. No están de acuerdo con lo que ven en la película. Pero yo creo que depende muchísimo de cómo, porque obviamente ponen en énfasis su experiencia de vida. Se comparan. Entonces, ¿qué vemos al final de la película? Que ella decide separarse de él. Y de alguna manera, bueno, vemos aquí al personaje que él dice, no, yo tengo que seguir ahí, es mi hija, tengo que estar presente. Y ella le comenta de, oye, solo toma en cuenta esto, ¿no? O sea, tú serías capaz de cuidar a tu hija sabiendo, o sea, bueno, más bien, tú estarías de acuerdo en que tu hija acepte estar con una persona que le ha hecho A, B, C y D. Y vemos que el personaje reconoce y acepta que no estaría de acuerdo. Que está mal. Aquí es, creo que ese justo es el twist que va a ser la conexión, esperemos que en la mayor parte de los casos en los que sucede esto, el, ok, si tu hija estuviera pasando por lo que tú estás haciendo. Ay, es que ese es la que todos quisiéramos que sucediera. Ese sería el camino. Porque, a ver, pensando en México, seguramente, si sucede en México, seguramente, pues el papá no estaría presente en el parto, o no estaría, es una, empezando por ahí, ¿no? Como decíamos al principio, hay mucho machismo, entonces el tipo seguramente y siquiera desaparecería, ¿no? Entonces, son situaciones cuando dices... Pero, a ver, hay algo importante que yo quería comentarles de hace rato, cuando comentábamos... Tú di, porque dos mujeres juntas. No, 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 o sea, yo no estoy... Me sentía como en tenis, así, pap, 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 y yo, wow. No, pero, oigan, es que hay algo importante que a lo mejor se está... Lo dejamos pasar, o sea, pero... Es que tan dispuesto estamos como pareja a perdonarle a esa persona por amor lo que hizo. Aquí nos muestra... Es que creo que eso no es lo que debe de ser. O sea, justo por eso nos vamos a esta escena que platicas, ¿no? Donde ella le dice, quiero el divorcio, y él... No, ahorita no es el momento. Y entonces es... No, sí es el momento. ¿Por qué? Porque tú, si tu hija estuviera en esta situación, si tu hijo estuviera en esta situación, ¿lo permitiría? Pero espérate. No, ¿cómo poderle decir, mira, si no pasa nada? No, ya heriste, ya me heriste, ya hay demasiadas cosas. Puedo decirte, te perdono, pero... Hasta ahí. Yo seguiré el mío, ¿no? Y déjame en paz. Porque no hay una reconciliación en esa parte. Él no va a cambiar en ese aspecto porque es lo que trae dentro, y si no lo trabaja, menos. Y si tampoco es capaz de reflexionar y decir, ¡Ah, sí es cierto! Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo traigo. Vale, recuerda al personaje. El personaje sufre un trauma donde él comete un accidente, pero aquí, inclusive yo pregunté si en el libro lo mencionan. ¿Ocasió un accidente que fallece una persona? ¿Fue por un tema? El hermano. ¿Fue por un tema? Lo mata. Pero fue por un tema. Lamentablemente fue un accidente. ¿O qué lo orilló? ¿Qué habrá sido un accidente? Eso, eso es lo que voy. O sucedió porque el chico estaba trastornado por algo. Entonces, ¿qué ocasión? Híjole, es que puede ser un trastorno desde la infancia. Exacto. Entonces, a ver. Entonces, tú te enamoras de una persona. Sea hombre o mujer. Sucede esto. Hola, Rocco. ¿Cómo estás? Nos da gusto que nos acompañes en el programa. Sucede que dices, estoy dispuesto a saber que él tiene un problema. Me lo compartió. Pero, ¿dispuesto a ayudarlo? Porque a lo mejor lo que necesitas es ayuda como pareja para resolver el problema. Ya sé a dónde vas. Sí, pero desde la distancia. Ya sé a dónde vas. Lo que pasa es que, a ver. Todos venimos, todos, venimos desde un contexto diferente. Todos. Ya sea que tú no has sufrido, ya sea que yo no. Estamos hablando de cosas fuertes, incluso golpes, incluso una violación. O sea, vamos a hablar de cosas realmente fuertes. De una violación, de una separación. O no. Hay personas que han vivido infancia o una vida increíble y está padrísimo. O sea, no forzosamente tienes que sufrir para ser feliz. Pero bueno. Y también el sufrir es, o sea, tú también decides cómo lo vas a sufrir, ¿no? O sea, las cuestiones de la vida pasan. Pero tú al conocer, todos venimos con un costal de cosas. Tú conoces a una pareja. Entonces, juntan esos costales. Entonces, el problema es, según mi percepción, que no hubo honestidad desde un principio. Si yo te digo, Cristian y Vale, yo maté a mi hermano y traigo un tema que no he podido superar. ¿Sabes qué, Cristian y Vale? Yo traigo un tema de violación que no he podido trabajar desde hace mucho y traigo una frustración. Ahora, ¿le entras al toro? Eso. O, Cristian y Vale. Darte la opción por lo menos de saber, sí. Yo quiero tener una relación, quiero tener un free. Quiero nada más tener sexo casual. ¿Le entras? Pero normalmente no nos decimos la verdad. Eso. Entonces, creo yo que todo viene desde una honestidad principal. Y tú ya, como pareja, como amante, como cualquier rol, como lo que tú. Exacto. El rol que quieras jugar. Cualquier rol que tú decidas. Lo debes de ser muy claro en cuál es el rol que quieres jugar. Y si la persona contraria está de acuerdo, va, está perfecto. Pero ya sabes a qué te enfrentas, ¿no? Pero dime la neta. Porque entonces yo también voy a involucrar sentimientos. Y normalmente cuando involucras sentimientos, entonces perdonas. Pero entonces dejas pasar. Pero entonces no. Pero entonces va a cambiar. Y no. Sé neta desde un principio. Oye, ¿sabes qué me gusta? ¿Tenemos sexo? Oye, pues la neta no. No me gusta el sexo casual porque igual y me clavo. Porque, o sí, ¿sabes qué sí? Oye, ¿sabes qué tengo pareja? Pero me gusta ser poliamorosa. O sea, no juzgando a nadie. ¿No? Es de tus decisiones personales son increíbles. Pero dime la verdad. Y ella sí fue honesta desde un principio. Exacto. Así es. Él no. Entonces creo que se pueden romper. Ahora, cuando esa escena para mí, de cuando ella está en el hospital. Porque obviamente te lo pintan. Obviamente es película. Súper romántico. Broadway, ¿no? Súper romántica. La película. Eso tal. Y entonces le dice, por favor, vuelve conmigo. Claro, con el cuate súper poderoso. Con el cuate increíble, guapo. No le va a faltar nada. Dios, no le va a faltar nada, etcétera. Y te dice, por favor, vuelve conmigo. Y es que lo que a ella le rompió fue cuando él besa a la niña y dice, yo te voy a cuidar. A ella le dice, no manches, broder. Exacto. Yo te voy a proteger. ¿De qué? De ti. Exacto. De ti es de quien se necesita proteger. Eso fue el tema de decirle, ah, pues no vuelvo, cha. O sea, no vuelvo. ¿Y sabes qué? Yo no quiero que mi hija, tú a tu hija le dirías que estuviera con un brother que le la empujó por las escaleras, que le hizo esto, que le hizo esto, que le hizo lo otro. Y aparte, tu hija es mujer. Así es. Y si me preguntan, ese es el verdadero romper el círculo. Es correcto. Cotopal. Tal cual. Que era lo que ella logró romper hasta que su padre falleció. Entonces, para su madre. Por fin lo pudo romper. Exacto. Y de decir no. Y se vale decir no. Eso también es algo que en nuestra cultura, por lo menos nosotros, no nos han enseñado a decir no, no quiero, no me gusta, claro, tiene que ser, no, hay que saber cómo decir las cosas, eso sí, se llama educación y demás, pero también decir no, no quiero, no me gusta. Establecer límites. Eso es fundamental. Establecer límites. Saber decir a los hijos, oye, ¿no te gusta esto? Dilo, incluso a los papás también decir, oye, mamá, ¿no? Hace poquito mi hijo me dijo, oye, mamá, fíjate que el otro día me regañaste y lo que me dijiste no me gustó. Y entonces tú entras así como de, ¿qué te pasa? Soy tu mamá, ¿no? ¿Cómo? Pero sí me senté y le dije que no te gustó. Entonces me dijo esto y esto y esto. Y les digo algo, tenía razón. Entonces le dije, tienes toda la razón. Aquí viene un punto que me parece también fundamental, es también como papá, saber decirles a tus hijos, no, esto no me gusta. Esto no va a ser así. Porque somos los primeros en darles esos ejemplos, ¿no? Y cuando tú necesitas un espacio, un tiempo para ti, un algo, algo que tú tienes necesidad como papá, como persona, lo que sea, y no decirle a tu hijo, esto es lo que yo necesito, ellos no lo van a entender si no se los explico. Entonces es bien importante también darte tu lugar como persona ante tus hijos, ante tus padres, ante tus abuelos, ante toda la gente. Y decir no. Empezando con algo muy importante, y eso recién me pasó con mi hija, escuchar. Que aparte tu hija que está en la adolescencia. No le me digas, pero, pero mi hija me pide, padre, yo no necesito que ahorita me des una, no me juzgues, solo escúchame, es lo único que necesito ahorita. Y a partir de ahí, ya sabes desarrollar o no. Y es cuando te ganas la confianza para que entonces tu hijo o tu hija te diga, bueno, te quiero contar esto, dame un consejo. Pero ya si a la primera empiezas a chinga, chinga, chinga. Pero también creo yo, fíjate que algo que eso mi mamá, de verdad, mi mamá me enseñó algo. Nunca nos olvidemos que fuimos jóvenes con los hijos. Porque mi mamá, gracias a Dios, mi mamá siempre me dijo, claro, yo a tu edad, claro, prefería estar con mi novio que conmigo, ¿no? No me voy a sentir a lo mejor como papá si entes gacho, que a lo mejor tu hijo no quiere estar contigo, porque van a preferir estar con los amigos que contigo, y es normal. Pero nosotros tenemos que aprender a decir, claro, yo fui joven, yo tuve su edad. Y si no nos bajamos, no es de que porque soy tu madre o porque soy tu padre, no. Entonces, creo que yo resumiendo con este tema es, es importante que de entrada, si tú vienes desde un lugar, porque uno sabe cuando viene desde un lugar muy conflictivo, cuando viene desde un lugar muy problemático, sea con lana o sin lana. Eso no importa. Estamos hablando de un tema de violencia. Saber detectar que vienes desde un tema de violencia. Aguas con las parejas que te vas a encontrar por la vida, porque o te van a alimentar esas heridas, o te van a echar limón, o vamos a estar con esta otra, la victimización, ¿no? No te victimices. El chantaje. El chantaje es terrible, ¿no? O sea, aguas con esas cosas. Sí. Entonces, desde ahí, bueno, ya empezar a tratar creces y demás. Y aguas también con las parejas con las que tú te estás relacionando, si estás tronando, si estás teniendo ciertas cosas. A lo mejor el problema eres tú. Sí. Los patrones lo estás siguiendo. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Romper con esos patrones. ¿Por qué? Eso es romper el círculo. Vas a traer una persona nueva a tu vida. Y tú decides tener un hijo. Y tu obligación, creo yo, como ser humano, es que si vas a tener un hijo y ya te fregaste, es tratar de hacerle una vida mejor a ese brother que trajiste a la vida. Si tú ya no lo hiciste, bueno, pues ya serán tus rollos, tus traumas, lo que sea. Pero el brother que viene adelante de ti, sí lo tienes que ayudar a ser mejor y a romper justamente ese círculo de violencia o de una adicción o de un lo que quieras, sí romperlo. De toxicidad. Y nunca es tarde, ¿eh? No, nunca es tarde. Porque yo estoy muy cerca de los 50 años y yo sigo aprendiendo todos los días y digo, ¡Ay, no manches, me falta tanto para aprender! Totalmente. Me faltan mil cosas, pero digo, bueno... Por trabajar. No, para trabajar. O sea, soy una estúpida, ¿no? O sea, necesito hacer mil cosas. Pero es aprender y estoy a vida de conocer y de hacer. Pero es importante sí romper con patrones. Es súper importante. Y aquí yo creo que invitamos a los que nos escuchan a que retomar nuevamente, si algo les incomoda, si hay algo que los hace dudar, como mencionaba Val, ese instinto, en ese momento, por favor, pidan ayuda. Ay, sí. Pidan ayuda. Hablen, hablen con quien más confianza le tengan. Háblenlo con quien sea. Sin vergüenza, sin tapujos, sin limitaciones. Háblenlo con alguien. Claro, porque al fin... Y ese alguien seguramente les va a poder apoyar o les va a poder decir otra perspectiva y eso va a ser más rico para ti y te va a poder ayudar. Eso es lo más importante, Val, que escuchen otra perspectiva, porque a veces nos quedamos cerrados y pensamos que eso es lo correcto. Pero ya cuando empiezas a escuchar a otras personas opinar diferente a ti, ese es el momento en que te hace dudar y es cuando dices, creo que entonces sí debo tomar acciones y creo que una terapia es una de las soluciones. Señores, hay... Señoritas, señores, hay terapias de todo tipo desde ir a... Decíamos, ¿no? A lo mejor ir con un terapeuta o buscarlo en TikTok o inclusive ir a... Tomarla por teléfono, por videollamada, por... Claro. Doctor Simil incluso tiene. Hasta acercarse. Para aprender a decir no. Para aprender a decir no. Exactamente. Exactamente. Oigan, pues ya nos vamos. La verdad... Ay, fue un placer. Me encantó estar aquí. Literal. Amamos que estuvieras aquí. No, no, no. Muchísimas gracias, Erika. Estamos muy contentos. Digo, ya en otro programa te invitaremos con mucho gusto, hablaremos de otros temas. Feliz cuando quieran, aquí estaré. Y la verdad, te agradecemos muchísimo. Este, diste, enriqueciste el programa. Muchísimo. Compartiste tu opinión y eso nos... La verdad nos halaga. Y bueno, esperemos que toda la gente... Y tus experiencias. Sí, claro. Amamos tus experiencias. Gracias por compartirla. Yo me quedé con ganas de platicarles. Otras días nos platicamos en otro podcast de situaciones que he escuchado referente a esto y bueno, pero ya lo platicaremos en otro momento. Pues nos vamos. Gracias por invitarme de verdad y gracias a todos los que nos están escuchando y todo es desde el amor. Punto. Romper el círculo enseña a sus espectadores que no hay cantidad de amor, compromiso, promesas, regalos y disculpas que puedan borrar las heridas del abuso doméstico. Ay, sí. Sí, yo la verdad solo me gustaría decir que nada que te haga sentir mal, que te haga llorar, que te haga... Nunca hay que normalizar ningún tipo de violencia. Y no estamos hablando de pareja, estamos hablando desde un vecino, desde alguien en la calle, desde lo que sea, no está bien normalizarlo. Eso no está bien. Y no estamos hablando, digo, en este caso hablamos hoy de la película, pero hablando específicamente de la violencia, la violencia está en todos lados. Cualquier persona no está bien normalizarlo. Si te hace sentir incómodo, muévete de ahí. Sí. No normalizar nunca ningún tipo de violencia. No es correcto. Así es. Sí, el perderte a ti, perder quién eres, perder tu esencia, dejar de ser quién eres y tus valores y tu estabilidad emocional, física, mental, cualquier aspecto. Eso es algo que no debes de perder. Si algo te incomoda, no es ahí. Y no todo está en la lana, no todo está en una marca, no todo está en un peso, no todo está en nada. O sea, porque también estamos bombardeados de un estereotipo, ¿no? En las mujeres, en los hombres, en muchas cosas. No, no todo eso te da la felicidad. La felicidad te la da el tú aceptarte cómo eres, cómo estás, desde dónde estás, desde lo que tienes, desde las personas que te rodean. tú también haces tu ciclo, tú también haces, perdón, tu círculo, tú también haces tu gente y eso también es bien importante. Gracias. Saber que no estás solo. No. En ningún momento. Saber que no estás solo. Es importante, pero también es lo que tú eliges y lo que tú decides estar. Entonces, sí es importante romper el círculo y, híjole, también vivir el hoy y también, o sea, todo lo que dije hoy y todo lo que estamos platicando, yo también lo dije sin afectar a nadie, sin querer lastimar a nadie, desde el amor, pueden estar o no de acuerdo, pero todo lo que dije en este podcast lo dije de verdad, desde, si algo les dejé a alguien, si algo no les gustó, pues también está bien. Si alguien les, si algo les gustó, tómenlo en cuenta y, pues, también es parte de la vida, ¿no? Escuchar diferentes opiniones y puntos de vista también es importante. Y si algo no les gustó, revisa qué está pasando dentro de ti por lo que no te gustó y trabaja. Y salud por tu cumpleaños. Y salud por tu cumpleaños. Todavía es mi cumpleaños, entonces seguimos festejando. Y seguramente será eterno este podcast. Salud, salud, antes de que se me vayas. Que no le paró la boca esta señorita. Al contrario, realmente fue maravilloso tenerte aquí. Ojalá vuelvas muy pronto que nos vuelvas a acompañar y de verdad fue deliciosa esta velada platicar contigo fue increíble conocer tus experiencias, conocer lo que haces y saber también tu punto de vista de este tema en el que participaste. Fue maravilloso. Muchísimas gracias, Erika. Ay, no, al contrario. Yo feliz, de verdad. Muchas gracias, Erika Edwards. Y por favor, a toda la gente que nos escucha, sobre todo en Latinoamérica, dense la oportunidad de ver la película Romper el Círculo en español, por favor, para que nos aprecien el trabajo de Erika Edwards y de varios actores de doblaje que en serio hacen, como escucharon al principio, un gran esfuerzo para transmitir actualmente el mensaje. Ese es lo más importante. Muchísimas gracias, pues nos despedimos, no lo olviden, tenemos nuestro Instagram, por si alguien quiere hacer algún comentario, arroba dos perfectos desconocidos en Instagram. Valera Márquez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian Mancilla, que tengas muy bonita noche y en especial mil, mil gracias y mil aplausos y miles de reconocimientos a ti, Erika Edwards. Gran labor, gran carrera, te admiramos. Ay, no, gracias a ustedes y nunca son, son causalidades muy bonitas, entonces, la verdad, feliz, gracias por tomarme en cuenta, este, y si esto sirvió de algo, ya vamos de gana. Y esperemos que esto toque el corazón de alguien, le ayude en algo. Estamos seguros que tocamos, estoy bien seguro que lo hicimos. Bueno, nos vamos, créense mucho, bye, bye. Bye, bye. Hasta la próxima. Ahora puedes seguirnos en Instagram, arroba dos perfectos desconocidos. Dos perfectos desconocidos.